¿Estás buscando en los audífonos que te sirvan absolutamente para todo y que tengan una calidad de sonido realmente espectacular? Quédate a ver esta revisión, es la revisión de los Corsair Void Pro Y créeme, lo que vas a ver en este video son tantos detalles que ni siquiera la misma gente de Corsair sabe acerca de esto Estos son los Corsair Void Pro, unos auriculares inalámbricos que si, fueron originalmente diseñados para gamers, para jugadores Pero lo que yo he descubierto de estos audífonos es realmente espectacular Son los audífonos más versátiles que he conocido en toda mi vida Y además el sonido es bastante bueno Lo vamos a revisar desde dos puntos de vista Desde un punto de vista de un usuario común y corriente, un gamer, una persona normal Y por supuesto desde el punto de vista audiófilo Es decir, voy a explicarte muy bien la calidad de sonido que emiten estos auriculares con mucho detalle Pero no solamente en el sonido, también todo lo que pueden hacer Créeme que es fantástico Disculpa mi voz un poco mormada pero estoy bastante enfermo Pero me urgía a explicarte acerca de estos auriculares Ahora, si eres nuevo y nunca has estado en este canal, te invito a que te suscribas Que le des una manita para arriba si te gusta este video Pero sobre todo, que le des un clic a la campanita para que así te enteres Y cuando tenga más videos expuestas Para darte la información que tú buscas Muy precisa acerca de un producto de audio Voy a empezar por el unboxing Para que veas que este es el contenido de la caja Normalmente hago dos videos por separados Pero esta vez decidí integrar todo en uno A ver que tal te parece la idea Y lo voy a pasar de forma rápida Así que va a haber algunos momentos celados Para que no se te haga como raro Vamos al unboxing Voy a hacer el unboxing de estos auriculares Corsair Que son una versión obviamente para jugadores El modelo C-Wide Pro RGB Y podemos ver que es lo que incluye Lo abrimos Y este es el contenido de la caja Se ven los auriculares Ok Ahí, vale Este es el filtro para el micrófono Vamos a ponerlo por aquí Con su bolsa Esta es la unidad USB de transmisión Supongo yo Porque esto se puede conectar a la PC Para transmitirla elámicamente Entonces, yo quisiera saber Si funcionan también con cable Y si funciona con cable Probablemente es el cable Ok Este es el cable USB Tipo A A micro USB Supongo que es el cable para recargarlo Otra de los resultados Es también para transmitir datos Y bueno Estos son los audífonos Tienen esta bolsa Projetora para lavanda Con pegamento Ok No se despegan Estos plásticos Projetores Que no voy a quitar En este momento Se sienten Pesados Pero no exageradamente O sea No como para que molesten Vamos a empezar por este lado Aquí tiene la entrada Micro USB para cargar Esta entrada que se ve aquí Este control de volumen Supongo yo Este no gira Nada más Se presiona Hace un lado Hace el otro Tiene aquí Un botón De apagado Encendido Para montar el micrófono Este no se desconecta Nada más se sube y se baja Y aquí es donde Supongo que se conectaría Del otro lado El otro lado Está completamente limpio No tiene Aún no le veo Ninguna entrada Ok Vamos a prenderlo A ver si tiene algo de carga Vamos a prenderlo Si Está prendiendo Algunos colores Estos son Te ven el micrófono Prendido En un color rojo Ok Esto significa que está apagado Y cuando lo bajas Te prendes Para mutearlo Supongo yo La banda Con un acolchado Lo suficiente Se siente muy Muy suave El acolchado Es Muy Muy abundante No veo Metal Más que en esta parte Que es donde agarra Los circulares Esta banda Es de plástico Tiene aquí medidas Para Que puedas tener Más o menos En el mismo Corte de un lado Que del otro Aquí están A ver No se le canse De la cámara Y Tiene Metal por dentro Aquí En esta parte Que es parte De la banda Giran Y giran Completos Esto es para que Te lo puedes acomodar En el cuello Aquí Está prendiendo Aquí un foco Que supongo que está buscando Conectarse Al receptor Pues habría que conectarlo A la PC Para prenderlo Pues bueno Entonces Auriculares El cable USB El cable USB El receptor Vamos a echarle un ojo rápido A los pasales La garantía Este es manual de uso seguro Y el manual de guía rápida De cómo utilizarlos Pues bueno Eso es el contenido Muy bien Ahora te voy a detallar Todavía más Acerca de los auriculares Como lo mencioné Son más o menos pesados Pero no tanto Que llegan a lastimar Ok Tiene un peso adecuado El acolchado Es bastante bueno Tanto arriba Como a los lados Y es un acolchado Que permite Bastante ventilación Es decir En época de calor O de frío No te van a ser molestos Porque no van a generar Un calor dentro de tu oído Que eso es bastante importante Son sumamente cómodos De utilizar Sin embargo Creo que tienen Un ligero problema Que es fácil de corregir Y esto es Que los auriculares No tienen mucha fuerza Al momento de apretarse En tu cabeza Así te los pones La fuerza que haces Sobre tu oído Sobre tu cabeza Como te repito No es fuerte Entonces Puede ser que con movimientos Fuertes se lleguen a caer ¿Cómo los solucioné? Son auriculares Que tienen un cuerpo De plástico Pero que por dentro Tienen un alma De aluminio Entonces Lo que hice fue Sin miedo Lo puedes hacer Es doblarlos De esta forma Así a lo salvaje Y Lo que hice fue Yo dejarlos amarrados Con un cable Por 24 horas Para que quedaran En esta forma ¿Qué es lo que se dio Con esto? Que se cerraron Mucho más Y ahora ya con eso La presión que ejerce Sobre tu cabeza Es bastante mayor Y ya con eso Evita Que si mueves la cabeza Fuertemente Se lleguen a caer Lo que también te da Un sentido de seguridad Mucho mayor Que antes Originalmente Cuando venían Fuera de la caja No lo tenían Se sentían sumamente flojos Ya con esto Se cierran bastante Y créeme Que ya se ajustan Perfectamente De esta forma Se mueven De los audífonos O cascos Como lo conocen Algunos países De lo más cómodos Que he probado en mi vida Y fíjate Si los quiero ya tirar A propósito Ya no se mueven Se sienten flojos Pero ya no se mueven Y ya no siento Que se vayan a caer De mi cabeza Incluyen esta unidad De USB Esta no la debes De perder Porque esta es la que Envía el audio O genera la transmisión Hacia los auriculares Es decir No Aunque incluyen Un cable USB Ese cable USB Sirve exclusivamente Para carga Ok No manda datos A través de ese cable De USB Entonces El que envía la señal Inalámbricamente Es esto Ahora No, no te preocupes No es una transmisión A través de Bluetooth Es una transmisión A través de radiofrecuencia La banda de 2.4 Y a Hertz Entonces La calidad del audio Que envía Es bastante buena Casi no tiene pérdidas Yo podría retar Casi a cualquiera A que me dijera La diferencia Tiene un cable Y esta transmisión A través de esta radiofrecuencia Es bien difícil Es bien difícil Detectar la diferencia Al ser inalámbricos Por supuesto Significa que tienen Una pila La caja dice Que duran Hasta 16 horas La verdad es que yo Sin las luces prendidas Y ahorita te hablo Acerca de esto Con el volumen Al máximo Es decir Al 100% Logré conseguir 14 horas y media Aproximadamente De duración En la batería La carga A través del cable USB Fue bastante rápida Alrededor de una hora Una hora y cuarto De 0 a 100 Entonces La verdad es que No tienes problema Con lo de la pila Además puedes dejar Conectar el cable USB Todo el tiempo Para que se esté cargando Mientras lo estés utilizando Entonces también Eso no es un problema Una vez que lo sacaste De su caja Tienes que ir al sitio De Corsair A bajar un software Para poderlos controlar Te voy a dejar el link En la caja de descripción Para que los puedas bajar Y por cierto También te dejo el link Donde los puedes conseguir La forma en la que funcionan Es realmente muy simple Lo que haces es que Esta unidad USB La conectas a tu PC O a tu ordenador Y una vez que ya conectado Lo que vas a hacer Es que vas a agarrar Los auriculares Y con el botón Que tiene aquí de encendido Lo vas a dejar apretado Y lo vas a encender Ok Con eso verás Que empiezan a ocurrir Algunos colores Sobre los auriculares Y que se prende Un color rojo En el micrófono Ok Ya lo que es Que simplemente Te los pones Y vas a notar Que inmediatamente El sonido Es enviado A estos auriculares Como te lo mostré En el unboxing Pues tiene dos botones Solamente El botón de encendido Y el botón Para mutear el micrófono Es decir Si tu te los pones Tienes dos formas De poder apagar el micrófono Si lo bajas Vas a escuchar un beep En los auriculares Que te va a indicar Que el micrófono Está encendido Y si te fijas También la luz Del micrófono Se apaga Para poder mutear El micrófono Para poderlo dejar En silencio Lo que haces Es que lo puedes subir Si te fijas El color rojo Del micrófono Se ilumina Diciéndote Que está apagado O lo que puedes hacer Es bajarlo Para una vez más Tener la acción Del micrófono Funcionando Y apretar el botón De apagado De los Del micrófono Si te fijas Ahí se apaga Lo vuelve a apretar Y ya está funcionando Una vez más Entonces Es muy cómodo La verdad es que El botón de aquí Cuesta trabajo Encontrarlo Lo más fácil Para mutearlo Es Lo subes Y ya Con eso El micrófono Se apaga Ahora Te estarás preguntando ¿Qué tan bueno Es el micrófono? Pues bueno Me estás escuchando Hablar a través de él Así que dímelo tú La realidad es que Yo creo que Para una Transmisión Si vas a estar jugando En línea Con tus amigos El volumen Y la claridad Es suficientemente Clara Ahora No solamente Lo puedes utilizar Para jugar Que es donde te digo Que este auricular Es sumamente versátil También lo puedes utilizar Para hacer llamadas Telefónicas Al celular Y ojo Corsair Esto seguramente No lo han probado Porque yo no he visto Que en ningún lado Lo mencionen Les voy a dar este tip Y adicionalmente Lo puedes utilizar Para otras cosas más Lo vamos a ver Un poco más adelante Pero tú dime ¿Qué tal se escucha El micrófono? Es obvio Que hay una diferencia Normalmente Ahorita me está Escuchando hablar Que es con lo que Grabo todos mis videos Con micrófonos En mi profesional Sin embargo El micrófono Que incluye Estos auriculares La verdad es que Creo que es bastante Bastante buena La realidad es que Tener un auricular Que tenga buen sonido Y ahorita voy a ir para allá Pero que además Hay un alambre Que te permita moverte Para todos lados Y en el caso de esto Te puedo confirmar Yo me puedo alejar Tranquilamente De 10 a 15 metros Con dos o tres paredes De por medio Y la señal no se corta Es bastante Bastante fuerte Entonces Esta movilidad La verdad es que Lo hace muy versátil Pero No solamente sentado En una PC Al momento de jugar Ahorita vamos a Lo que puedes hacer también Con tu celular Déjame hablarte ahora De la aplicación Del software Que controla estos auriculares Y si es importante Que lo tengas Y lo bajes No es indispensable Pero si yo creo Que lo deberías de hacer Entonces vamos a verlo Con detalle Muy bien Pues vamos al software Y este es como aparece Una vez que lo has instalado Te aparece esta pantalla Que es donde aparecen Los dispositivos Que tengas de Corsair Si tienes diferentes dispositivos Aquí es donde van a estar todos En este caso Pues bueno Aparecen los Boy Pro Wireless Que son los que estamos revisando Le voy a dar un doble clic a ellos Y va a aparecer Lo que es el panel de control En donde podemos ya manejarlos Aquí podemos manejar Por ejemplo El volumen del micrófono Que tanto queremos Que funcione Que suba o que baje Ahorita yo los tengo apagados Si los enciendo Es decir Lo bajo Pues bueno Aquí ya puedo controlar El volumen del micrófono Y esto de autorrecepción Es Si yo me quiero escuchar Lo que estoy diciendo A través del micrófono Entonces lo que hago Es simplemente Aprieto este botón Y con eso Lo que va a pasar Es que me voy a poder Escuchar a mi mismo Ahora Este botón de aquí Es el que te permite Activar el sistema De Dolby Ok En teoría Estos aurífonos Tienen Dolby 7.1 7.1 canales Ahorita te voy a dar Mi percepción Acerca de esto Pero normalmente Dejalos en estéreo Ahora vayamos A la parte Que tiene De iluminación Y es decir Como son auriculares Como de moda RGB Que parpadeen Pues como manejar El sonido Para estos auriculares Y te muestro Tiene por default Y algunas configuraciones De efectos De sonido O ecualizaciones Aquí los puedes ver Representados Ahora Te voy a dejar yo Y quiero que veas muy bien Este que yo creé Que se llama juegos Lo creé como juegos Pero fíjate muy bien En esta ecualización Te lo voy a dejar un momento En la pantalla Para que La tomes muy en cuenta Y ahorita te digo Por qué Como lo quiero dejar claro Tú puedes crear Tu propio preajuste De ecualización Ok Sin embargo Yo considero Que solamente De tomar dos en cuenta Uno El que vas a crear tú Y el siguiente Que se llama Pure Direct Que si te fijas En el ecualizador Es un sonido Completamente plano Es decir No tiene ninguna elevación En ninguna de las bandas Y este es el importante Para que yo te hable Del sonido Junto con este otro El que yo creé Como juegos Ahora Como lo creas Tú tu propia ecualización Es muy sencillo Simplemente aprietas Aquí en más Y va a aparecer aquí La forma en la que Tú lo puedes crear Entonces le das un clic aquí Y lo que vas a hacer Es cambiarle el nombre Voy a ponerlo ahorita Por ejemplo Prueba 2 Le pones el nombre Y ya puedes aquí Mover las ecualizaciones A como tú las quieras Ok Entonces así es como Tú las podrías grabar Ya una vez que se queda ahí Ya se queda grabado No tienes que hacer Absolutamente nada más Si quieres borrar alguno Pues es muy sencillo Lo seleccionas Y aquí con el bote de basura Le das un clic Y se elimina Ahora Fíjate que Se quedaron puestos Estos dos Yo puedo Encender o apagar Los demás Y van a ir cambiando El orden Entonces Si yo quiero dejar Un orden Predeterminado Lo que voy a dejar Es ir encendiendo Conforme yo quiera Dejar el número El número más importante Por ejemplo Si quiero dejar El pure direct Como el principal Lo prendo Y con eso Se queda en el número Uno Y dejando encendido El juego Se quedaría en el número Dos Entonces Es importante El orden Porque aquí va a estar El uno El dos El tres Etcétera Y por qué es importante Ahorita te lo digo Quiero que escuches Lo que El mensaje que manda En los auriculares Cada vez que aprieto El uno O el otro Y aprovechando Fíjate el sonido Que envía Cuando activo O desactivo Ahí estoy prendiendo Y apagando El Dolby El 7.1 Lo voy a prender Y lo voy a apagar Ahora Si aprieto el botón O subo el micrófono Para apagarlo Fíjate lo que pasa Si lo vuelvo a prender Ahora ¿Por qué es importante Lo de la numeración Y la ecualización? Como te mostré En el unboxing Tienen aquí Un botón Ok Que sirve para ¿Dónde estás? Déjame verte Aquí Que sirve para Subir y bajar el volumen Este que está aquí Pero también lo puedes Apachurrar Ok Entonces Si lo apachurras Lo que hace es que En el auricular Hace el cambio De ecualización Fíjate lo que pasa Cuando lo apachurro Lo aprieto una vez Ecualización 1 Y ecualización 2 Entonces Es una función muy práctica Que puedes realizar Directamente en el auricular Sin no tener que ir Al software Algo muy interesante Es Que la ecualización Que ya seleccionaste Ahorita por ejemplo Que se quedó en la 2 Se va a quedar ahí Y no importa Si lo desconectas O lo que pasa Se queda grabado En el auricular Ahora la pregunta es ¿Y de qué me sirve Que se quede esa ecualización Grabada en el auricular? Ah bueno Pues ahí viene la magia De lo que no he visto Que en ningún lado se hable Y que yo te puedo mostrar En este momento Y todo depende de esta De esta cosita Que está aquí ¿Qué es esto? Un adaptador de USB A A USB C Pero que es OTG Lo que hago es que conecto Este El receptor Que viene incluido A mi teléfono móvil O mi teléfono celular De esta forma ¿Y qué crees? Ya tengo auriculares Que funcionan perfectamente bien Por lo menos con Android Con muy buena calidad de sonido Con un micrófono Que se ve espectacularmente bien En llamadas Y que tienes unos auriculares Perfectamente movibles Para poder jugar Escuchar música O hacer llamadas Increíble La otra pregunta Que probablemente Te está viniendo a la cabeza Y de la cual no había hablado Oye Si son inalámbricos ¿Qué tanto retardo O delay Al momento de escuchar La música O de jugar? Bueno Al ser de radiofrecuencia El delay O el retardo O la latencia Es cero Completamente cero Y este mismo retardo O delay De cero Ocurre exactamente Igual en el celular Entonces si quieres escuchar videos O escuchar música O lo que sea A través de tu celular Se escucha perfectamente bien Sin cero Cuando digo cero Es cero Retraso Ahora Otra cosa que descubrí Y que por supuesto Siendo Royce Pues le tengo que hacer Todo el esfuerzo posible Por tratar de Ver si le encuentro Algún defecto De la transmisión Entonces dije ¿Cómo lo hago Para esforzarme más En que me fallen? Y no lo pude conseguir Y esto es Tengo una televisión TCL Que tiene Roku incluido ¿Ok? Y una ventaja De esta televisión Es que trae una aplicación Que puedes instalar En tu celular Para que le conectes A tu celular Unos auriculares Y mandes la señal Hacia el teléfono Para que puedas Recibir la señal A través de tu celular Y conectar la música Y conectar los auriculares Perdón A tu celular Y a través del celular Dejar escuchar La música Versión Y a través de la televisión Y a través de la televisión Entonces Esta es la aplicación Que tiene Te la muestro Es muy brillante Bueno La voy a tratar de capturar Pero esta es La aplicación que tiene Y aquí yo puedo seleccionar Que mande la música A los audífonos Entonces me mando un mensaje Y le digo Ok Y que es lo que pasa con esto Que a través de Estos auriculares Yo me los pongo Y puedo escuchar La música La televisión Los videos Lo que sea Que esté viendo En mi televisión Roku A través de estos auriculares Y una vez más Con cero retraso Nada de retraso Que significa esto Pues que si tu tienes Un dispositivo Roku Conectado a tu televisión Y quieres enviar La señal Hacia los auriculares Simplemente conecta Los auriculares Hacia tu teléfono Bajas la aplicación De Roku Y envías la señal A los auriculares Y con eso evitas Que salga por la televisión Entonces Si eres una persona Casada O simplemente no quieres Que los demás Escuchen la música O tus videos O lo que quiera Que estés viendo En la televisión En la noche Pues todo te va a llegar aquí Y te va a llegar Sin ningún solo retraso Eso es Realmente Versatilidad O sea Realmente Muy bueno Es algo que yo no he encontrado En ninguno de otros auriculares Entonces Los puedes utilizar Para salir a la calle Y recibir llamadas Telefónicas En la mejor calidad De sonido Que puedes tener En el micrófono Ahorita te voy a poner Unos ejemplos De grabación Tanto del celular Como de este micrófono Para que veas La calidad de grabación La calidad de sonido Perdón Y además Lo puedes utilizar Para ver La tele En la noche Adicionalmente Que los puedes utilizar Para jugar Y también Para escuchar música Ahora Sabes que está Increíble Aparte de esto Que Y es algo que probé Que me di cuenta En el momento De hacer las pruebas Es Que Mientras estaba Escuchando La televisión En la noche Me entró Una llamada Entonces El auricular Lo que hizo Es que Pausó El video De youtube Que estaba Viendo En la televisión Entró La llamada Bajé El micrófono Contesté Hice mi llamada Con toda naturalidad Se colgó La llamada Regresé El micrófono Y automáticamente Seguió la reproducción En la televisión A través de Roku Entonces Ve lo que esto Significa O sea Puede ser que Estás utilizando Tu celular Viendo videos En youtube O a través de Roku En una televisión Te entra una llamada La contestas Hablas de lo más natural Cuelgas Y se reproduce Otra vez Todo normal Entonces Wow Que tan clara Es la llamada A través del celular Utilizando tus audífonos Júzgalo tú Esta es una prueba De llamada A través de mi celular O móvil Samsung A70 Esta es la calidad Del sonido Que escucharías En el momento De que yo Realizo La llamada Utilizando el micrófono Del celular Esto es una prueba De la grabación En el sonido Utilizando el micrófono Del Corsair Void Dime tú Que el tal Se escucha En la caja De comentarios Comparado Con respecto Al micrófono Que tiene incluido El celular Galaxy A70 Yo considero Que es bastante Decente la calidad Pero déjame En la caja De comentarios Y vamos ya A platicar Acerca del sonido Pero primero Te quiero aclarar Algo Que es bien importante Estos auriculares Tienen un driver En cada auricular Es decir En cada lado Una bocina O parlante En cada auricular La caja dice Que manejan Dolby 7.1 Lo que te hará pensar Que tiene 7.1 canales Esto es por software Y no es nada más Que una herramienta En marketing Para ayudarle A los gamers A los que se quedaron Con esa idea De que tener Muchas bocinas En cada auricular Te hace mejorar La experiencia de juego Y te lo digo De una vez Esto es Una mentira Creada Desde hace algún tiempo Que afortunadamente Los fabricantes De headsets O de auriculares Para juegos Ya entendieron Que no es cierto Que no funciona Para jugar bien Necesitas solamente Un buen driver En cada oído Nada más Esto quiere decir Que Corsair O cualquier otra marca De auriculares Que te venda Este Sorrent Sound De 7.1 A 5.1 Cuando realmente Utilizan dos drivers Únicamente Y te venden Esto Te lo anuncian Como una parte Una prestación De los audífonos ¿Es un engaño? No Lo intentan hacer Pero la verdad Es que no funciona Los juegos Hoy en día Per se O sea Ya el desarrollo Del juego Ya incluye Este sonido Posicional Ok Pero pensado Precisamente Para dos drivers Porque razón El espacio Que hay En tu oído No te permite Detectar Diferentes bocinas En ese pequeño espacio Entonces Solo necesitas dos Y los juegos Ya están diseñados Para crear Este sistema De sonido Surround Entonces No lo creas No lo necesitas No lo actives Ni en este Ni en ninguna otra marca Ningún otro modelo No sirve Para que un auricular Te sirva para juegos Necesitas De dos cosas Que son muy importantes La primera Es el soundstage O la concepción De escenario musical De la que tanto He hablado en este canal Y esto que es Si te pones En unos auriculares El sonido Puede ser Que se escuche Pegado a tu oído O muy adentro De tu cabeza O puede ser Que se oiga Externo Aunque Tregas el auricular Puesto aquí El sonido Se debe escuchar Afuera de ellos Es decir Lejano a tus oídos Eso es el soundstage O la construcción De escenario musical Ahora La imagen es Dentro de este soundstage Que tan bien Se posicionan Los sonidos En este espacio Hay un video Que yo utilizo Para probar Precisamente Estas características Que es La mejor música Para probar Tu equipo de audio En este hay dos canciones Que tienen un soundstage Muy amplio Es decir Que la música No se escucha Aquí encerrado En los auriculares En unos buenos auriculares Se debe escuchar Que el sonido Se sale de tu cabeza Es decir Se escucha amplio Ok Se escucha Lejana las voces En el caso De estos auriculares Corsair El soundstage Es muy bueno Por eso Se los hace Unos buenos auriculares Para juego En las canciones Que yo utilizo De este video La música Se oye hasta acá Se oye muy lejano Entonces Está bien Es correcto Y además La posición De las voces Y de los instrumentos Es correcta Puedo identificar Perfectamente En donde están Posicionadas Estas voces O instrumentos Esto en términos De videojuegos Lo que te permite Es como tienes Un soundstage Amplio Una construcción Senada musical Grande Te permite Perfectamente Identificar A tus enemigos Alrededor tuyo Ok En una distancia Pues lejana De ti Pero adicionalmente Gracias a esa imagen Te permite Identificar De donde es Donde vienen De arriba De abajo De la izquierda A 10 metros O 5 metros Entonces Eso los hace Muy buenos auriculares Por esta razón Es que no Debes de activar El Dolby 7.1 Porque por si solos En estéreo Funcionan Perfectamente Bien Si ya te quedó Claro esto Ahora falta Que te explique Que tal se escuchan En cuanto a calidad De sonido Que tal Que también Escuchan Para escuchar Música Te dije Que hace un momento Que tuvieras presente Dos ecualizaciones De las que te mostré En el software Una es el Pure Direct Que es Como llamamos En el mundo audiófilo Un sonido plano Es decir Que no tiene Un tipo de ecualización Por si mismo En ese sonido La verdad es que El sonido es bueno Ok No puedo decir Muy bueno Y tampoco a nivel audiófilo Se escucha bien Se escucha decente Tiene los graves Adecuados Los medios adecuados Y los medios adecuados Pero no es un sonido Realmente muy puro Se escucha Como si en unos Muy buenos auriculares Le pusieras Como una toallita O algo auricular Y se escucha Como un poco Tapado el sonido Ok Ahora Esto se puede corregir Si Ok Y es en donde La ecualización Que yo te puse Después de hacer Muchas pruebas Encontré que se oyen Muy Pero muy Pero muy bien Ya con esa ecualización En donde los graves Y los medios Y los agudos Ya los arreglo De tal forma Que el sonido Es realmente Muy bueno Realmente muy bueno Ahora te dejo claro Esto Y si eres nuevo En este canal Es la primera vez Que me ves Estás oyendo La crítica De audio O de calidad De sonido De un audiófilo De alguien Muy exigente En la calidad Del audio Entonces Créeme Si te digo Que con esta ecualización Si los pones De esa forma A mi Ya como audiófilo Me satisfacen Ok Y me dejan Muy contento Tanto para escucharlos En música Como con videos Como para recibir Llamadas telefónicas En todo La verdad es que La calidad del sonido Se vuelve Muy 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 buena Hay uno de mis primeros videos En donde hablo De los términos audiófilos Si quieres conocer Acerca de todo Este mundillo Pues bueno Te recomiendo Que vayas a ver ese video Te pido una disculpa Por adelantado De la calidad De grabación De mi audio Estaba empezando Como youtuber Y es bastante mala Pero bueno ¿Por qué te traigo Esta ecualización? Porque Hay dos características De sonido En general En el mundo audiófilo Que son con los que Podemos identificar Al equipo de audio Y esto es O que sea un sonido Muy divertido O que sea un sonido Muy musical En este video Te explico las diferencias Entre estas dos Características de audio Ahora ¿Cuál es la característica De estos auriculares? Son auriculares Divertidos Muy divertidos De escuchar Una vez que ya los Ecualizaste Y los dejaste Como te lo mencioné O tal vez Si tú quieres encontrar Algún tipo de ecualización Que tú quieras manejar Está bien Pero se vuelven Muy divertidos De escuchar Escuchas con mucha claridad Tienen suficientes detalles El soundstage es amplio La imagen es amplia La verdad es que Se escuchan Se vuelven audífonos Divertidos Auriculares O audífonos Que vas a disfrutar Para escuchar tu música Sin ningún problema Te voy a poner Una tabla de calificaciones Que normalmente Es la que utilizo Para precisamente Evaluar El equipo de audio Que me va llegando En este caso Son auriculares Con los que voy a inaugurar Una nueva categoría Que son Audífonos Para juegos Particularmente Sin embargo Los voy a comprar Contra audífonos Tipo audiófilos Es decir Los Sennheiser H660S Que son auriculares Bastante más caros Pero que están Para mí Son los mejores Que hay para escuchar música A cualquier nivel de precios Y a nivel mundial Entonces Es simplemente Una comparación Para que tengas una idea De que también se escuchan En música Estos auriculares Y la verdad es que Yo creo que se escuchan Bastante Bastante bien Esta tabla de calificaciones La voy actualizando Conforme voy recibiendo Productos similares A este En este caso Son los primeros Headset de juegos Que tengo Y van a ser los primeros En abrir esta categoría Si te interesa Bajar esta tabla De calificaciones El link Lo vas a encontrar En la caja de descripción En esta tabla Que también Si te quieres clavar Vas a ver calificaciones De auriculares Que se colocan Sobre la cabeza Y también De IEMs Es decir Auriculares De audífonos Que se colocan Dentro de tu oído Lo que me recuerda Y si eres nuevo Te lo tengo que dejar También bien claro Estos auriculares Estos audífonos Fueron enviados Por la marca Corsair Directamente para mi Para que yo hiciera La evaluación O la review Es decir Este video Esto no me obliga De ninguna forma A hablar bien de ellos La opinión que te estoy dando Es una opinión Sincera Y honesta Ok Entonces Ten en cuenta eso En resumen Entonces Son auriculares Excesivamente Versátiles Ok Lo puedes utilizar Para conectarlos A tu teléfono celular Para escuchar La televisión Por la noche En el caso Que tengas un dispositivo Roku Probablemente a través De otro sistema Pero bueno Yo lo probé con Roku Para jugar perfectamente Tienen lo necesario Para que tengas Un muy buen posicionamiento Y juegues A todo lo que da Yo soy jugador Aunque me digas Con esta edad Soy un jugador Empedernido Así es Go Entonces Jugué con ellos Fascinado Ok La comunicación A través del micrófono Con mis compañeros Es muy buena La calidad De las llamadas Pues ya viste Que también es bastante buena A través del celular Entonces Te lo recomiendo Por supuesto Que si Son Increíblemente versátiles O sea Me tiene sorprendido Todo lo que puedes utilizar Un celular auricular Te puede resolver Muchas cosas Entonces Si Muy buenos auriculares Que si te recomiendo Y la calidad del sonido Ya una vez que Los ecualizaste Son Espectacularmente buenos Sobre todo Por el precio Te agradezco mucho la atención A este video Que me hayas tenido Además calma De escucharme hablar así Con el catarrotible Que tengo Pero bueno Muchas gracias Por esta atención Y sobre todo No olvides suscribirte Si quieres seguir Teniendo información Acerca de este tipo De equipo Que seguramente Me va a seguir llegando Si quieres encontrar Auriculares Para escuchar música Amplificadores Bocinas Etcétera Este es tu canal Recuerda que aquí es donde Puedes aprender A vivir Digital Nos estamos viendo pronto Bye Chau 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 Gracias.